Y ante las largas filas en los sustituidores, Germán Jiménez, director ejecutivo de la ANH, dice que es por la sobredemanda. He mostrado con gráficas que una estación normal que comercializa entre 50, 20, 30, de acuerdo a la estación de servicio, combustible, se dispara a 120, 80, 90. Y eso es lo que se muestra en las filas en las estaciones de servicio. No es que no hay combustible, el combustible está garantizado en nuestras estaciones de servicio, pero esto es lo que genera la especulación. El país tiene una demanda diaria de 125 mil garrafas día. A través de las especulaciones que se han generado, estamos despachando ahora más de 140 mil garrafas día. Y esto determina de que la población también pueda comprar su garrafa en las distribuidoras que tenemos en el territorio nacional. Tenemos más de 700 camiones de GLP que están continuamente distribuyendo a lo largo del territorio nacional distribuidoras plantas. No se opinen que en este sentido Bolivia también es un país exportador. La gente no tiene que tener la susceptibilidad del tema de GLP porque nosotros producimos y exportamos.